Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Gracias, es una de las actrices hispanas más respetadas en Hollywood. Para mí es un gran honor entrevistarla, Adriana Barraza. Y qué pena que sea de esta forma, ¿no? A la distancia. Gracias, Tony. A mí también me gustaría, pero lo haremos en algún momento. Pero la verdad es que es una bendición que contemos con toda esta tecnología para poder seguir comunicándonos como debe de ser. Antes de conversar sobre lo nuevo, esta serie que comienza por Showtime, quiero preguntarle cómo ha sido la cuarentena. Tengo entendido que estuvo en California grabando esta serie hasta marzo 11. Y luego, pues, desde ese momento está en Miami, en su casa, ¿no? Sí, fíjate que cuando llegué justamente al 11 ya con mi esposo, pues, el día 15 tuvimos que cerrar la escuela, porque todas las escuelas cerraron, obviamente, y desde entonces nos guardamos. Primero voluntariamente, después porque era un mandato de nuestras autoridades hacerlo. Pero más que nada por conciencia. Creo que tenemos que tener muchísima conciencia de que tenemos que seguir unas reglas, no nada más porque nos lo dicen, sino porque es realmente muy peligroso que nosotros no las cumplamos. ¿Algún familiar, algún amigo que haya sido contagiado con este virus? Bendito sea Dios, ninguno de mi familia, pero sí tengo en este momento una amiga muy querida, Ceci Romo, una actriz mexicana que está bastante mal, está en terapia intensiva. Y, bueno, algunos amigos como Ruli, que los veo que ya entraron, salieron, gracias a Dios. No es así el caso de Ceci, pero esperamos y rogamos a Dios de que salgan. ¿Qué es lo más frívolo que se extraña durante esta cuarentena? O sea, algo que quizás uno no le presta atención y que dice, wow, extraño hacer esto. ¿Qué te diré? Pues ir al cine. La verdad es que sentarse en una sala de cine es muy diferente a estar en tu casa. Cerramos, o sea, apagamos la luz, nos ponemos palomitas, pero no es lo mismo que estar en una sala de cine. Pues creo que eso sería, la verdad, poder ir al teatro en el teatro. Y ver el teatro, es qué padre que lo estamos haciendo, pero siempre estar en el recinto, pues es otra cosa, ¿no? Yo extraño cortarme el pelo. El pelú. Ah, no, mira, yo esta mañana fui al salón de belleza de mi casa. Yo me corté el pelo, ¿sabes, Toni? Que yo he trabajado en mi vida para mantenerme de muchas cosas. Entre ellas, hice ciencias químicas, porque, bueno, estudié ciencias químicas, trabajé tres años en un hospital, pero también trabajé en un salón de belleza. Entonces, mira, me corté el pelo, me lo pinté porque ya mi pelo parecía un estorpejo viejo. Yo me maquillé, o sea, yo fui al salón de belleza by myself. Le quedó excelente. Está bella como siempre. Bueno, hablemos ahora de Penny Dreadful, esta serie que entra ahora en su cuarta temporada, una de las series más exitosas, ¿no?, en Estados Unidos. Penny Dreadful, City of Angels, Ciudad de Los Ángeles, como bien dices, entra en su cuarta temporada. Tengo el personaje de María. María es la cabeza de una familia de mexicanos. Somos cuatro hijos y María, que tienen los personajes principales dentro de esta maravillosa serie y que a través de ellos se van dando a conocer las siguientes historias. Todo esto enmarcado en una gran batalla que tiene la Santa Muerte, una Santa Muerte de 1938, con Magda, su hermana, que es el mal encarnado, y que hace Natalie Dormer. Tenemos un cast increíble con Nathan Lane y muchos actores de verdad increíbles. Daniel Sobato, que es uno de mis hijos. Pero básicamente María te diría que es una mujer mexicana con todas sus dignidades y también con toda su pasión y tal vez a su mal genio, pero todo su amor por sus hijos. Ella es capaz de hacer todo por sus hijos. ¿Para usted cuán importante es este proyecto? Muchísimo, Tony. Mira, yo he trabajado mucho en proyectos norteamericanos desde la nominación al Oscar en el 2007 hasta este momento. He hecho películas, he participado en series, pero nunca con un personaje coprotagónico como este que realmente es tan importante. He hecho películas con personajes coprotagónicos, eso sí, pero no una serie. Entonces, poder tener la posibilidad de hacer primero este personaje tan grande y después de haberlo leído y hecho, poder contar una historia épica de esta mujer mexicana y de estos mexicanos, tener la posibilidad, porque John Logan, ese es su interés, de que el público, especialmente el público norteamericano, sepa, se dé cuenta si no lo sabía, lo recuerda si no lo sabía, que el territorio de California, Texas, Nuevo México, era México. Entonces, los mexicanos no somos un aditamento que llegó, obviamente, sino somos personas que nacieron ahí y los que llegaron después también, además de ese fragmento pequeño con respecto a todos los millones que somos de mexicanos, obviamente está el fragmento del narcotráfico, obviamente está el fragmento de personas que cometen actos, obviamente criminales, pero la gran mayoría somos personas con mucha dignidad, trabajadores y que somos la base de este gran país que son los Estados Unidos. Somos un ladrillo y manos que construyen, básicamente, ¿no? Hablemos del fenómeno Yaritza Parísos. Usted fue una de las que la llamó, la felicitó, la motivó a seguir estudiando. ¿Cómo usted vislumbra el futuro de ella en Hollywood? Bueno, la verdad es que yo creo que en este momento Yaritza tiene una carrera de una celebridad y que a través de ser célebre, ella está sirviendo a causas muy importantes. Está como embajadora de causas muy importantes, está como embajadora de las personas indígenas de mi país en ciertos lugares internacionales y yo le admiro, le celebro y le aplaudo. De verdad que está haciendo eso. No he visto hasta este momento que ella haya incursionado dentro de la actuación, pero no sabemos si algún día ella quiere hacerlo. No lo sé, lo único que sí es que creo que su carrera afortunadamente sirve para que ella pueda ser vocera de muchas situaciones que necesitan ser vistas. En una entrevista que le hice a la actriz Paz Vega, me comentaba de que a la hora de actuar ella era amoral. ¿Usted rechazaría un personaje que no vaya de acuerdo con su moral? Esta glamorización que se hace del narcotraficante, en un momento dado a mí, en lo personal, dije creo que ya no me gusta mucho entrar en esas historias. Entonces he rechazado algunas de esas historias. No todas las historias, como en Narcos México, necesariamente hacen una glamorización. A veces también se hace una ejemplificación, una moralización. Entonces, a lo mejor si fuera por ese lado, podría yo hacerlo, pero ese tipo de historias en este momento no están dentro de mi panorama realmente, querido. Por otro lado, considero que todos los personajes pueden ser susceptibles de que uno les pueda encontrar toda su humanidad y como humanos somos complejos. Adriana, los protagonistas de las mayorías de las telenovelas no representan al público que las ve. Son actores rubios, ojos verdes, blancos. ¿De qué forma esto afecta la cultura de un país? Bueno, mira, sabemos que en toda Latinoamérica, pero no solamente en Latinoamérica, en el mundo, la glamorización de los personajes pues iba como a algo que es irreal. O sea, la Cenicienta pues es rubia, ¿verdad? Blanca. La inventaron personas rubias y blancas. Entonces, cuando llega a países, no solamente con nosotros, también en países donde no necesariamente la población es mayoritariamente rubia, blanca, de usas azules, pues evidentemente que lo tenemos, los que no lo somos, pues como una cosa aspiracional. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué linda! Creo que por eso Disney se encargó después de hacer princesas asiáticas, afroamericanas, etcétera, para conectarse con la cantidad de diversidad que tiene Estados Unidos especialmente. En nuestro país sabemos especialmente México, Venezuela y otros países, no tanto Colombia, pero México y Venezuela sí, estaba esta glamorización de los personajes en unas físicamente no correspondiente a la gran mayoría de las personas del país. ¿En cuánto puede afectar? Pues yo creo que no mucho, porque sinceramente sabemos que son historias no verídicas. Eso sí, puede ser que lo que pueda afectar es, por ejemplo, en la seguridad de una jovencita en la escuela, cuando le puedan decir, como le dijeron a Yalitza, daca, india, prieta, etcétera, ¿no? Ahí sí, pero yo creo que fíjate que en este momento, no sé de las telenovelas que hace Televisa, veo las que hace Telemundo, le echo un ojo, por supuesto, a lo que sucede en Univisión, que es justamente las telenovelas de Televisa, pero creo que ya hay como una conciencia de tratar de buscar diferentes tipos de personas, porque veo que hay muchas personas que hacen cine y que hacen teatro en los repartos. Entonces, creo que hay como una nueva conciencia acerca de eso, ¿no? De que, ¿por qué no una protagonista indígena sin que sea Guadalupe? ¿Se acuerdan de aquella telenovela? No sé si usted sabe de aquella novela que hizo Adela, que se llamaba Guadalupe y hablaban como inditos, pero pues no tenía ningún rasgo indígena, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor dentro de poco vamos a encontrar algo así. Una cosa muy importante, desde mi punto de vista, es que ya cualquier persona de verdad tiene un teléfono y puede a lo mejor, no cualquiera, pero a lo mejor acceder a plataformas diferentes como Netflix, etcétera. Entonces, se pueden ver todo tipo de personajes, todo tipo de historias. La situación de la televisión de aire, pues siempre nos va a dar la cuestión de que las personas que no pueden pagar una plataforma, pues puedan seguir viendo estos tipos aspiracionales. Entonces, espero de verdad que esta mezcla que más o menos se viene viendo y esta como nueva manera de pensar, tomando en cuenta al gran público, pues florezca todavía más. Bueno, un dato importante también, ¿cómo se pueden comunicar con su academia, aquello que nos están viendo ahorita? Nosotros tenemos una página web que es www.ab de Adriana Barraza, ab alta, ab grande, actingstudio.com. Está en inglés, actingstudio.com. En esa página web pueden encontrar cualquier información, mi querida. Adriana, ¿de qué forma o cómo usted pudiera resumir su larga y exitosa trayectoria? Como un camino de mucho trabajo, de mucha pasión, de mucha disciplina, sin olvidar los sueños. Mira, a los alumnos de nuestra escuela, el hecho de que estemos dando ahorita clases online, nosotros tenemos casi 100 alumnos, damos televisión, teatro, cine, tenemos varios grupos de niños y de adolescentes. Entonces, el hecho de que nosotros podamos estar ahorita dando estas clases online, se los planteamos así a los alumnos y a los maestros, es porque los sueños no tienen que dejarse. Yo les decía, hay que salvarnos, chicos, hay que salvarnos. Muchos perdieron su trabajo. Bueno, vemos cómo le hacemos con lo económico, no hay problema, el chiste es hacer comunidad y que nuestro sueño en conjunto no se rompa y siga. Y mira, tenemos tres semanas y los alumnos no faltan. Y mira que tengo grupos de 15, de 14 personas, etcétera. Y ahí están los muchachos. De repente, maestra, no puedo porque fíjese que online tengo que entregar un trabajo. No te preocupes, vienes después. Y así hemos estado haciendo, inventando de qué manera los sueños no tienen nunca que dejarse. Fíjate que mi maestro Sergio Jiménez, durante años, dijo una frase a nuestros alumnos. Quien no tiene fuerza para sostener un sueño, no tendrá fuerza para sostener su vida. Y tiene razón, tuvo razón y tendrá siempre razón. Adriana, ha sido un gran honor entrevistarla. Gracias, Toni. Mucho gusto de verdad de volvernos a encontrar y de platicar con todo cariño contigo.